Es que Beto no respeta. ¿Cómo es que dijo la señora? La nuera le dijo a suegra y no se va a meter a la piscina. No sé. La suegra que no fue, que no se iba a meter. ¿Y por qué no se iba a meter? No, le dice la suegra que por qué fue. Y le dice la nuera no, pues que usted en todo se quiere meter. Todo en todo. ¿Por qué en todo? Así le van a decir a Beto.